Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 25 de septiembre. El Ministerio de Gobernación canceló este lunes la personería jurídica de la Escuela de Negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ordenó confiscar sus bienes bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan. El INCAE fue fundado en 1964 bajo la iniciativa de los gobiernos centroamericanos y la comunidad empresarial de la región, apoyados por el presidente estadounidense John F. Kennedy y Harvard Business School, y se ha destacado como una de las principales escuelas de negocios de la región. En 2019, el INCAE acogió una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril del 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la OEA. Gobernación indicó que disolvieron el INCAE por no presentar sus estados financieros 2020, 2021 y 2022, asimismo porque detectaron supuestas inconsistencias en los estados financieros de los periodos 2015-2019. Ese argumento ha sido utilizado por la dictadura para cerrar más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil en el país desde 2022. El régimen además ordenó a la Procuraduría General de la República traspasar los bienes del INCAE al Estado de Nicaragua, que representa hasta ahora una incalculable inversión millonaria en infraestructura educativa, aulas, auditorios, tecnología, biblioteca, residencias y una propiedad de varias manzanas de terreno. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Ginotega, Monseñor Carlos Herrera, aseguró que los jerarcas católicos mantienen en sus oraciones al obispo de Matagalpa y reo de conciencia, Monseñor Orlando Álvarez. En nombre también de los hermanos obispos de la conferencia, estamos siempre orando por ustedes, Monseñor Orlando, que siempre unidos en la oración, el Señor nos comporte, nos consuele, siempre esperando lo mejor que Dios quiera, pero siempre orando con la esperanza de que el futuro será mejor para todos nosotros. El prelado de Ginotega presidió este domingo la celebración de la Virgen de la Merced, patrona de Matagalpa, que fue realizada al interior de la catedral de esta ciudad, debido a la prohibición del régimen a las procesiones religiosas. Las autoridades municipales además cercaron las principales avenidas de acceso al Templo Católico con la colocación de chinamos y comercios. Monseñor Álvarez, obispo de esta sede, fue condenado a 26 años de prisión imputado por una serie de delitos fabricados, después de negarse al exilio en febrero pasado. La dictadura condenó a 8 y 10 años de cárcel a las presas políticas Anielka García y Olesia Muñoz, respectivamente, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, confirmaron fuentes relacionadas a ambos casos. García fue sentenciada a 5 años de prisión por conspiración y 3 por noticias falsas, en una audiencia realizada el viernes 23 de septiembre, aunque participó en esta a través de una videollamada desde la cárcel de Mujeres La Esperanza. En el caso de Muñoz, fue llevada a los juzgados capitalinos el 17 de agosto, pero se desconocen cuáles fueron las pruebas que presentó la Fiscalía. Con la condena de Muñoz y García, suman al menos 11 ciudadanos sentenciados de quienes fueron capturados en abril del 2023. El joven nicaragüense Kevin Josué Martínez Alemán, quien había sido detenido hace tres días tras regresar a Nicaragua, fue liberado y se encuentra en Costa Rica, informó este sábado el medio Ticavisión, con el que colabora. El joven de 17 años salió de Nicaragua por amenazas de la policía en diciembre pasado, pero volvió al país para visitar a su familia luego de recibir un mensaje de parte de autoridades policiales, diciéndole que podía regresar, pero fue detenido en su casa en el municipio de Diriomo, en Granada. La Policía Nacional no confirmó ni tampoco negó la detención. El joven fue monaguillo del sacerdote encarcelado Manuel Salvador García. Un sondeo de opinión de la organización Texas Nicaraguan Community revela que la mayoría de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos tienen problemas de adaptación, inestabilidad laboral y no poseen metas a corto plazo en aquel país. El sondeo realizado por esta organización indica que el 41% de los consultados dijeron estar cumpliendo sus metas, 20% dijeron estar laboralmente estables, el 19% han pensado en regresar a Nicaragua, el 13% están decepcionados de Estados Unidos y el 7% dicen que no se han adaptado al cambio. El sondeo de Texas Nicaraguan Community fue realizado luego de registrar ocho casos de nicaragüenses que viajaron a Estados Unidos a través del programa del Parol Humanitario y fueron víctimas de explotación laboral por parte de sus patrocinadores, la mayoría de estos familiares, amigos y conocidos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente edición de las noticias satíricas de la semana en Nicaragua en Fuera de Broma. En esta ocasión te presentamos el episodio titulado Concurso de Oratoria Chabuca y Rosario Murillo, la periodista. Yo conozco gente a quien entrevisté cuando trabajaba como periodista. ¿Qué? ¿Cuándo fue periodista Rosario Murillo? Sé que fue secretaria del director del diario La Prensa en la década de los 70, pero por si las dudas... El chingaste con la reportera Rosario Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad